¡Buenas chicas! ¿Qué tal? Hoy me deshago ya del Mercedes Clase C350E, el híbrido enchufable, porque voy a ir a por mi coche, a por el Tesla, que ya han terminado de trabajar con él. Y quería dejaros aquí, a modo de conclusión final, dos o tres impresiones que tengo sobre este coche. Lo primero quisiera, no sé cómo hacerlo, pero un poco digamos, separemos lo que es el motor, la transmisión del coche. Voy a hablar solo del coche en sí. Imaginémonos, no contamos el motor ni la transmisión. Ese coche me sorprende por su tamaño, porque el Clase C habitualmente no suele ser demasiado grande. Están bien, pero no son de los más grandes en su categoría y tampoco es un coche grande. El grande es el E o el S, pero el C es más pequeño. Pero este no, este tiene bastante espacio, tanto delante como detrás. Si veis aquí el espacio en las platas traseras, los dos asientos delanteros están regulados ahora mismo para mí, que mido un 83 y mirad todo el sitio que queda. El coche es grande. El maletero no tanto, a pesar de que es un coche familiar, Station Wagon, pero está bien. Y luego, además de su amplitud, me gusta cómo fabrica Mercedes sus coches y qué materiales emplea y la sensación de calidad que transmiten. Es decir, en ese sentido, es buen coche. Me gusta. Ahora bien, y ahora es donde empiezo a tener en cuenta qué motor emplea, qué transmisión emplea. Claro, es un híbrido enchufable, por lo tanto tiene un motor eléctrico pequeño, de 80 caballos más o menos, y una batería muy pequeña, de unos 6,2 kilovatios hora. Y aparte, su motor cuatro cilindros turbo de 211 caballos y su depósito de gasolina. Te da esto una autonomía eléctrica de menos de 30 kilómetros, unos 20-25 en condiciones normales de uso. Es decir, muy poco. Es un buen intento, un buen primer paso en la dirección correcta, pero muy pequeño el paso, muy corto. Al final se nota un poco que diseñan el híbrido enchufable más como ayuda del motor de combustión para disminuir el consumo y mejorar el rendimiento, que como intento de hacerlo eléctrico y que, claro, para extenderle la autonomía le ponen también un motor. Se nota, está bien, pero muy limitado en cuanto a vehículo eléctrico. Y me hace mucha gracia que este tipo de coche se pueda catalogar como vehículo eléctrico. Sí, en determinadas circunstancias puedes hacerte unos 20 kilómetros en modo eléctrico, pero eso es todo. Yo no lo considero un vehículo eléctrico. Pero bueno, en general no está mal, con esta pequeña excepción de que híbrido enchufable sí, pero eléctrico no tanto. Así que no está mal el bicho, pero yo prefiero los eléctricos 100%. Sé que son caros, pero el que tenga dinero, mejor un eléctrico. Adiós, señor. Vamos a por el Tesla. ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!